Hola, gente. Hoy vamos a aprender a hacer una receta muy particular. Es una receta que me enseñó mi madre hace mucho tiempo, con algunas diferencias. Yo le puse ahí un toque personal. Básicamente es lo que en Uruguay llamamos pastel de carne y aquí en España sería empanada, empanada de carne. Para los que sean de Uruguay barra Argentina van a entender cuando diga que es un tuco, que es básicamente una salsa bolognese a bien hacer. Es un tuco que se le agrega puré, se le mete entre masa y masa y va para el horno. Es relativamente fácil de hacer, no tiene tampoco mucha historia. Básicamente lo que vamos a utilizar hoy va a ser carne picada, medio kilo en este caso. Bueno, en realidad aquí hay 400 gramos, pero más o menos medio kilo. Sal a gusto. Una cebolla. Aceite para fritar la cebolla únicamente. Y después condimentos más al gusto que otra cosa. Yo en este caso le voy a poner orégano, ajo en polvo, pimentón y salsa de tomate. Después por otro lado tenemos la leche para hacer el puré. Yo voy a utilizar un puré instantáneo, pero también se puede hacer con puré de papa o patatas de toda la vida. Puré real. Puré de verdad, para ser claro. A mí este, yo qué sé, a mí me gusta y más para estas cosas así. Lo como incluso solo, pero para hacer preparaciones como esta, no tiene más. Bueno, y acá están obviamente las masas. En este caso voy a hacerlas individuales. En vez de hacer una grande, voy a hacer dos medianas. Que en otro vídeo haremos masa de empanada. Pero bueno, en este caso se va a utilizar masa comprado. No es casera. Bueno, antes de cocinar, hay que lavarse las manos. Lavarse las manos. Es fundamental, es importante y no es opcional. Y obviamente secarse las manos con un trapo limpio. De poco sirve lavarse las manos y después se secan con un trapo todo rovioso, ¿no? Yo no soy chef, no soy cocinero. Yo hago de comer que no es lo mismo. Así que no se rían por la manera en que Tardo en hacer las manos. Tardo en hacer las cosas. Eso sí. Tengo los 10 dedos. Es lo que puedo decir. Tardo mucho. Tardo en hacer las manos pero no he perdido ningún dedo en el intento. De momento. De momento Y sé que soy medio particular para pelar la cebolla De hecho ahí me quedo Pero esto para que no digan que los estoy engañando Me quedo acá un cachito feo que ya se lo voy a sacar Esto de acá Que algunos dirán eh, por eso no pasa nada Y bueno, yo se lo saco Toda la capa de afuera se la saco Listo Vamos a tirar esto Ya vengo Bueno Yo la cebolla la pico así Se ve bien, ¿no? Ni muy, muy, ni tan tan Pero como digo Ni muy, muy, ni tan tan Pero tengo los 10 dedos enteros Que eso también es importante Porque igual le falta un cachito de dedo al tipo Así Y ahora van a ver el truco Porque yo no soy el único que no sabe picar cebolla O cebolla o lo que sea en general Ahora van a ver Ahora van a ver Alguien que sabe picar la cebolla Alguien que sabe picar la cebolla Esto es un desastre, ¿no? Así Con cuidado Porque parece que no Pero así también Se pueden cortar Es muy importante No limpiar el costado del cuchillo hasta que termine Porque La cebolla que queda pegada en el costado del cuchillo Ayuda A que la otra quede En la tabla No sé si me expliqué Normalmente no mostraría esto porque es una bobada Pero como hay mucha gente que no sabe picar la cebolla bien picadita Como yo, por ejemplo Entonces por eso enseñó este truco Si no, de lo contrario no No lo mostraría Saltearía este paso y diría simplemente Vamos a Picamos la cebolla La metemos en la olla, etc. etc. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Si la cámara me acompaña Toda la cebollita Va la olla Acá le vamos a echar un chorrito de aceite Que más o menos No mucho Pero que cubra El fondo De la olla Encendemos el fuego Y empezamos a A fritar La cebolla Que no se queme Pero casi Que esté bien Super dorada Sin llegar a quemarse, obviamente Cuando lleguemos a ese punto Seguimos Bueno Esto Después de unos minutos Estoy viendo En la En la cámara sale medio como blanco Pero Les prometo que está dorado De hecho Ya se ve un poquito En la cámara Así que se ve un poquito por acá Quemadito Que no es quemado quemado Pero saben a qué me refiero Cuando esto está así Se agrega La carne Que me voy a poner Una de estas manoplas Ahora van a entender por qué Toda la carne Y empezamos a Desmenuzar Desmenuzarla Como quien dice Y a mezclarla Con la cebolla Con la cebolla La carne Empieza como a secar Absorber La mezcla que hay entre El aceite Y Y el líquido que larga La cebolla Que normalmente Si fuéramos a hacer Por ejemplo Fideos Pasta La bonaerencia O fideos con tuco Como se dice en Uruguay Habría que echarle un poco más de aceite Para hacer esto durante más tiempo Cuando está así Ya vamos agregando Un litro de agua Tratando de no volcar nada Y ahora sí subimos el fuego Esto tiene un color espantoso Pero es normal Porque es básicamente Agua Con carne y cebolla No se asusten Pero es normal No se asusten Y ahora Antes de Se lo vuelve un poquito Y le vamos echando Con el agua Así fría Los condimentos A gusto Un poco de cada Al que le guste con más de una cosa le echa más Esto sí que no hay medida Después Los ingredientes Van a estar en la descripción Como siempre Pero Básicamente Todo lo que es Condimento Es A gusto No hay No hay una medida Específica No hay una vez 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 el pimentón no se lo echen de golpe porque puede formarse grumos y queda realmente feísimo el sabor entonces hay que ir echando de a poquito esto también es a gusto a nosotros siempre nos gusta con mucho pimentón le da color, le da sabor un poco de sal yo creo que con tres pizcas de sal generosas un litro de agua está más que bien ahora tenemos que esperar a que empiece a hervir y cuando empiece a hervir que no le falta mucho le agregamos la salsa de tomate no le falta prácticamente nada ahí empieza a asomar el hervor y 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 bueno, esto cuando empiece a hervir así con ganas que ya sabemos que está la carne todo bien cocido que no hay nada crudo apagamos el fuego y ahora viene la parte interesante la parte loca de esta receta vamos a ponernos las manoplas para no quemarnos y esto es básicamente lo mismo que cuando hacemos puré instantáneo pero con esta boloniesa o tuco o lo que sea después de que lo sacamos del fuego empezamos a echar lentamente el puré instantáneo mientras seguimos revolviendo no dejamos de revolver vamos a poner agujer y después de que lo sacamos del fuego y después de que lo sacamos de un favor y vamos a «tamparar» Y después de que terminamos de echar el puré instantáneo le agregamos 250 de leche Esto lo seguimos mezclando un minuto o dos minutos porque esto tengan en cuenta que aunque esté fuera del fuego hagan de cuenta que se está entre comillas cocinando el puré digamos se está haciendo entonces tenemos que seguir revolviendo un minuto o dos para que quede impecable bueno gente al haber terminado de hacer esto lo único que hice fue dejarlo reposar durante una hora y quedó así como si fuera el puré de patata de toda la vida pero agregándole la boloniesa o tuco esto ahora lo vamos a agregar a la masa más o menos lo ponemos el relleno la mitad de la masa dejando espacio no sé un dedo y medio o dos dedos más o menos en el perímetro para que pueda cerrar bien y lo que hacemos es llevar la masa doblada a la mitad que creo que no lo dije antes pero también se puede hacer con masa de hojaldre pero yo lo prefiero así se dobla el... perdón todo el borde de de este pastelito empanado o como quieran llamarle también si le quieren hacer algún dibujito o algo con con un tenedor también se puede hacer pero yo voy a lo fácil que es doblar y aplastar y aplastar más o menos también en parte estas imperfecciones le dan ahí un toque mágico a la comida que les parece que les parece delicioso no porque está crudo tienen que precalentar el horno diez minutos y luego meter el el pastel de carne o empanada de carne veinte minutos bueno bueno obviamente hicimos un pequeño corte porque no vamos a mostrar dos veces lo mismo como había dicho anteriormente o creo haberlo dicho se puede hacer una grande simplemente dejarla la la primera masa de fondo el relleno y después la otra arriba o como en este caso preferimos nosotros hacerla en en dos medianas importante para que no infle y explote le pegamos unos cuatro unos cuatro no unos cuantos pinchazos a la masa y queda pronto para meter en el horno bueno gente eh aquí ya sacamos los muñocos al final lo dejamos treinta minutos eh al horno y poco más que agregar uno de ellos el de este lado no sé si se nota mucho se rompió un poquito pero tal digo son cosas que pasan el otro quedó intacto lo que sí se ve medio blancuzco en la en la filmación por lo que estoy viendo pero están ahí normal digamos color masa hecha no masa cruda y nada bueno ahí está servida en el plato esta es la empanada de carne estilo uruguayo como ya dije la receta va a estar en la descripción y si les gusta den like suscríbanse compartan y nos vemos en la próxima en la descripción que nos vemos las los sentidos los los en la descripción en la la